¿Qué pasa con Cruz Azul? 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 ¿ les cuento un poco menos de dos? ¿Qué pasa con Cruz Azul es un kesfiro? ¿Qué pasa con tenemos Funes Azul? ¿Qué pasa con Cruz Azul? ¿Qué pasa con Cruz Azul? O sea, fui honesto y dije, no, no puedo. Pues bueno, ya salí en camilla muy adolorido. La verdad, no podía ni apoyar el pie. Entonces, me acuerdo perfectamente que entrando a los vestidores, pues un silencio, un silencio total, ¿no? Solo yo en la camilla. De repente viene entrando el doctor, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Porque el doctor estaba en lo del doping. Entonces va y se acerca y de repente se escucha a huele. Se empezaron a salir de lágrimas y abracé al doctor como si estuviera dentro de la cancha. Como si estuviera ahí con mis compañeros. La verdad, lo disfruté bastante. Y bueno, cuando llegaron mis compañeros, se les decidió que estuviera tranquilo, que iba a estar bien. Contra Holanda, la verdad, fue un partido dificilísimo. En un calor, como no nos había tocado jugar allá, en el calor, Morelia, un clima muy agradable. Fuimos a Monterrey y fue un calor infernal. La gente apoyándonos como siempre. Un estadio que yo no conocía. La verdad, fue algo también muy padre, ¿no? Cuando salimos a calentar, era lo mejor. Ese partido, pues iniciamos ganando. 2-0, íbamos 2-0. Al minuto 3 o 4 del primer tiempo nos meten gol. Pues dijimos, bueno, uno, nos queda una desventaja, no hay que desconcentrarnos. Después viene esa jugada del penal. En el que Richard hace una atajada impresionante, como muchas que había hecho. Bueno, yo sabía que nos iba a ir viendo. Entonces, y de repente viene la jugada del empate. Y ahí sí, como que, como que, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Bueno, y bueno, al final viene una jugada en la que, o sea, tengo el balón, saque de banda, doy el saque. Viene el holanda y le echas el balón. Entonces queda en el aire. Y yo dije, no, ya, se tiene que acabar. Pegué un salto que ni yo me creí. Y la regreso, para adelante, ¿no? Le cae a mi compañero Daniel, que da un pase así sin ver. A Mochi se atrostado. Conduce, conduce, se la da a Güero, se la regresa. Y luego llega a Poncho y la mete. Pues vamos a festejar, ¿no? La verdad fue un partido de mucho aprendizaje, como todos los del Mundial. En la que me sentí muy contento, muy agradable. Muy agradable, una sensación muy agradable, ¿no? Lejos de que los medios nos criticaban por la suerte, por circunstanciales, los goles o así. Créeme que nosotros estábamos enfocados en lo que queríamos. Y pues bueno, ya estábamos en primer lugar, con tres partidos de tres. Y bueno, que nos tocaba Panamá.